Una bestia de Bildu, el partido proletarra y separatista que tanto ama a Pablo Iglesias y que apoya el gobierno de Pedro Sánchez, ha manifestado que uno de los proyectos a medio plazo de su formación no es otro que eliminar cualquier vestigio de la monarquía, de la corona, que aún permanezca en San Sebastián. Como esta gente sabe muy bien dónde se fabrican las bombas, le recomendaría a esa burra, a esa bestia, que alcanzara un acuerdo con Irán, esa avanzada nación que además de financiar a Podemos, considera a la mujer no un ser sino un objeto inferior y ahorca a los homosexuales por el mero hecho de serlo, para que le fabricaran una bombita atómica y llevar a cabo felizmente sus planes. San Sebastián y Santander le deben todo el prestigio y señorío de sus preciosas ciudades a los veraneos de la familia real y eso lo valoran en Santander y quieren olvidarlo algunos burros de San Sebastián. Eliminar las huellas de la monarquía y la familia real de San Sebastián es proyecto de bestias de muy complicado cumplimiento. Insisto que quizá una bombita atómica de los amigos iraníes podría conseguirlo destruyendo claro está el resto y los entornos de la ciudad de la concha. Mi abuelo materno, que amaba a San Sebastián tanto como a su puerto de Santa María natal, fue asesinado por orden de Santiago Carrillo en Paracuellos del Jarrama en 1936 sin alcanzar su sueño. Siendo amigo de los Atruste y Padilla, propietarios de Toquiéder, y de los cóndres de Llobregat, propietarios de Toquiona, soñó con comprar una villa de Ondarreta y bautizarla como Toquiéder. Estas bestias necesitan varias generaciones para borrar la huella de la colón en San Sebastián y ya borrada aparecería de nuevo, porque la historia se puede manipular, pero no el alma. Y el alma de San Sebastián como de Santander son consecuencias de la monarquía española. Muchas gracias.